diario 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 la 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 estás escuchando esto probablemente a la tardecita tardecita si estás en latinoamérica mediodita si estás en el hemisferio norte del mundo porque hay gente que está en el hemisferio norte pero la parte más este del mundo como landen bueno cómo están amigos este es desde lejos un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca en su edición del diario esta semana muy accidentado le tengo que decir vamos a vamos a blanquear las cosas como son para seguir así no vamos a decir las cosas como son y vamos a blanquear todo porque a mí me gusta a mí siempre me dicen che no hace falta explicar todo yo explico todo porque este es un podcast abierto a todo mi nombre es max goldenberg arroba golden max en todas las redes sociales en facebook en instagram en twitter ahí soy golden max resulta que ni que en snapchat golden max man y en tiktok soy max goldenberg creo el otro día estábamos hablando con mi hija más chica florencia que es la tiktokera si es así tiktoker creo no sé cómo se dice que que creo que yo tengo el usuario golden max lo que pasa que no sabemos es raro tiktok porque no sé les interesa esto no importa tiktok si está escuchando la gente tiktok que sé que escucha este podcast viste eso que la tele dicen en las radios bueno les voy a mandar les digo él porque yo sé que están escuchando no escucha nadie bueno la cuestión es que en tiktok cuando vos querés recuperar el password no es fácil no es fácil no es tan simple porque dice con qué te registraste con el email no el email no es bueno el usuario no sé hay webs que son medias raras viste que te dicen bueno cuál es tu usuario para recuperar el password no me lo acuerdo bueno hace clic acá si no te acordás el usuario te mandan un mail con el nombre de usuario y después con el nombre de usuario te deje volver a entrar y pedir el password y ahí te llega el pa para recuperar no recuperas el password con lo cual está mal ahora le ponen forgot password viste que te olvidaste pelotudo bueno hace clic acá antes era recuperar el password pero no recuperas nada te mandan un link igual lo tenés que cambiar y encima cuando lo escribes dice no los últimos 14 mil viste te dicen en algunos sites te dicen bueno me olvidé el password ok pone otro ponés el password y te dice ah no 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 puedes usar ninguno de los últimos 15 15 password que usaste y pero entonces si ya sabes que soy yo dejame entrar no tenés que inventar y ahí es cuando te vas a olvidar porque todos tenemos nuestros 4 5 password que usamos yo tengo por ejemplo yo tengo vamos a decir tengo 4 passwords con distintos grados de importancia tengo uno que es el más seguro de todos tipo bancos o cosas así muy muy sensibles tengo ese password después tengo una versión del mismo pero cambiada algunas cosas del lugar para un nivel más bajo de seguridad después tengo otro y después tengo uno que lo uso en los sitios falopa entendés que fácil no 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 uno dos tres cuatro pero más o menos más o menos así que bueno no sé es un lío lo de los passwords es un lío y otra cosa que me molesta mucho descuento porque estuve recuperando password mucho estos días en alzheimer chicos es que la cuestión es que en viste vos recuperas password no te piden no queda le pone y capaz que yo entiendo que si es un banco te la banco ah si es un banco cómo no se uso eso sos soy un banco y te banco no es una cosa así bueno él se acuerdan que había una publicidad ahora vuelvo a esa publicidad era no me acuerdo de qué banco era que si es un nombre lo mejor que podés tener y después terminó cabiendo el nombre espectacular creo que era el santander fue banco río que pasó a santander bueno algunos de esos era como que tiene una publicidad que fue muy famosa en argentina que estaba buena que apelaba la bueno somos una empresa que hace mucho que estamos un banco y la seguridad y la confiabilidad y no sé qué y cerraba con un banco un es un el nombre es lo mejor que puedes tener algo así y al tiempito cambió el nombre genial genial bueno vos entrás a un banco te piden bueno de que tenga una mayúscula una minúscula un carácter especial tres números cinco no sé qué lo entiendo ahora vos querés cambiarle el password al no sé el supermercado y tenés que meter tanta combinación no tenés que poner dos mayúsculas pero no puede estar seguidas un símbolo especial y además hace clic acá para demostrarme que no sos un robot y hace clic en todas las fotos donde haya un pajarito y vos mirás en la foto los cuadraditos acá 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 es un quilombo es un quilombo flaco quiero comprar una docena de huevo por favor dejame pasar dejame entrar como guest viste que hay una opción que es comprar como guest y ahí me tiro si me haces opción me tiro cabeza y no me interesa pago no me interesa más usuarios no me interesa más nada bueno hoy estamos saliendo más tarde porque en mis horarios esta semana están medios de dos vueltas les voy a contar que empecé a trabajar con una empresa o sea haciéndole ayudando a una empresa que está muy lejos donde estoy yo en india entonces mis horarios son cualquier cosa entenderme despierto para laburar a las tres de la mañana y los ayudo trabajamos no sé qué y después ya me quedo medio despierto y empiezo a una lenta agonía que se me empieza a hacer más mierda hacia la noche entonces si pego una siestita pego si no no ayer a la noche quise grabar el episodio este que están escuchando lo que están escuchando ahora y resulta que bueno se me fue pero ya ahora creo que encontré la vuelta cómo hacerlo así que a partir de mañana a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida a partir de mañana vamos a estar de nuevo como estábamos siempre ok bueno les quería decir algo que me olvidé ah no si muchos esto es verdad muchos muchos me están escribiendo por el tema de los webinars y eso cuando vuelven bastantes me escriben y me pone capo desde lejos te escuchas de lejos así que lo voy a decir acá porque están escuchando a ver estoy por estoy por lanzar unos webinars nuevos una versión de lo que es de lo que ya pasó o sea si ya lo estuviste no los veas pero en realidad es un preámbulo para un curso muy copado que estoy armando en este tiempo lo estuve armando que van a ser cuatro encuentros bastante bueno es bueno a mí me divierte muchísimo hacerlo y creo que los puedo ayudar me tomé el tiempo porque quiero estoy armando lo bien para hacían cuatro encuentros muy puntuales que tiene que ver con yo lo llamé abrir a abrir la boca para decir algo que corres que valga la pena entonces mucha gente ahora está viste enfrentada al micrófono a la cámara hay que presentar muchos tienen algunos tienen problemas algunos tienen una una presentación puntual que tienen que hacer otros quieren desarrollar la habilidad y creo que lo pude resumir en cuatro momentos muy claros en la construcción de una charla o de una presentación así que creo que la semana que viene si todo sale bien la semana que va a salir estén atentos a las redes sociales atentas porque ahí voy a poner el link ustedes van a poder entrar y después si quieren se pueden entrar el curso mi idea es hacer más que curso es un seminario más que un seminario es un entrenamiento intensivo pues son cuatro veces y lo quiero hacer con muy poca gente por curso por grupo y no voy a abrir muchos grupos porque tengo esto que les digo lo de india tengo mi labor decision mate tengo es un lío pero le voy a encontrar la vuelta para que sean no sé dos o tres grupos en simultáneo de poca gente para que todos tengan su momento y que pueda trabajar con cada uno en particular así que bueno estén atentos y atentas porque si quieren y les interesa va a estar buenísimo yo estoy re contento y estoy poniéndole mucho huevo y desarrollándolo porque me parece que va a estar genial ayer miércoles no salió el episodio en los miércoles es el día que escuchamos a Kiki Petrone que nos deja su canción su rap de los lunes su canción de los lunes que sale los miércoles pero esta vez va a salir un jueves o sea más argentino no puede ser vamos a escuchar la canción porque Kiki es un amigo es hora de que aprendamos de las mujeres que se están deconstruyendo sintiendo que se puede con una fuerza en masa actuando en unidad debemos de construir nuestra masculinidad soy vegano soy artista y activista empatizo con mucho de lo que dicen los budistas no me importa si eso no te simpatiza mientras votas es el bar yo declaro que soy lisa llegó la hora de revelarte llegó la hora de expresarte llegó la hora en la que nuestro gusto sexual deje de definir nuestra masculinidad el color de mi ropa mi gusto musical las series que te gustan las pelis que miras mis platos favoritos lo que prefiero tomar qué pena que eso defina tu masculinidad y dejemos de prejuzgar dejemos de señalar dejemos de criticar y deconstruyamos nuestra masculinidad nada se puede ser tan genio boludo como los bancos me da mucha envidia de la buena y de mentira no existe envidia buena les quiero decir no no te envido de esta envidia de la buena no es envidia de la mala vos cuando un envidia al otro es porque querés lo que el otro quiere o lo que hace o lo que no sé qué o lo que le está pasando la plata que tiene no sé lo que cuando se envidia al otro cree que al otro le vaya mal vos querés lo que el otro tiene no querés compartirlo no es que dice no 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 yo quiero que él siga como está pero yo quiero lo mismo no no si le toca a vos se lo sacas a él es más si estuviese esto como viste con las películas tipo quisiera ser grande volver al futuro donde vos envidiás a uno y te aparece un genio y te dice bueno que mira yo te voy a dar la opción de si vos querés vos tenés lo que tiene aquel que estás mirando pero se lo sacamos al otro yo creo que la gente creo que el 99% de la gente dice sácaselo importa tres carajos me da la sensación así que no existe envidia de la buena pero aún así envidio mucho a los talentosos como kiki como hago longo que que hacen cosas espectaculares que cantan que hablan lindo que yo hago lo que puedo yo arrastro las palabras estoy muy cansado igual hoy pero arrastro las palabras y y me no canto bien y yo quiero cantar bien y no hay forma a mí me dijo matías hiler que en paz descanse porque nunca más volvió matías hiler y tommy meyer wolf que ahora es uno de lo que es hace ratito hace un rato que si yo me puedo entrenar puede cantar bien lo que pasa que no me enseñan entonces no sé qué hacer qué hago la 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 no sé no sé cuando canto la canción desde lejos me llegan mails y mensajes de ustedes diciendo no para de cantar gordo o sea que no puedo chicos no me dejan ser no me dejan ser puto de los parios bueno mañana bienes voy a cantar la canción desde lejos voy a grabar el episodio de mañana del podcast lo voy a grabar en el estudio esto yo no lo estoy grabando en el estudio ya lo saben porque es el diario de la pandemia día 53 para mí de cuarentena si querés más patreon.com barra golden max ahí te espero o te espere te espero y te espera para bueno para ser parte de esto no ser súper fan y y bueno es pago es un dólar por semana es muy barato a nosotros a mí me ayudas muchísimo si lo querés hacer y ayudar este a este podcast a que crezca a que podamos comprar cositas el mouse que me recomendó darío a todo entras a patreon.com barra golden max y yo feliz de la vida te voy a agradecer ahí dejo cositas dejo un cuento tres veces por semana cuando podamos normalizar vuelven los episodios que salen a la mañana y la tarde cuando salga la mañana este que está escuchando ahora va a salir a la tarde uno solo para super fans así que de a poquito voy voy a metiéndole más cosas entra patreon.com barra golden max si me querés escribir arroba golden max en las redes sociales o desde lejos el podcast arroba gmail.com con los brazos abiertos y corazón feliz te recibiré ali ok nos encontramos mañana que es viernes otra vez viernes otra vez pero que no es el lunes otra vez la canción pero bueno no importa viernes otra vez adiós mi nombre es max valdemer ay 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 estoy de la cabeza adiós a todos regalo mi corazón si quieres tómalo si quieres llévatelo ¡Gracias por ver!